Entre Ríos usaba 700 millones de subsidios para lo que son transportes urbanos e interurbanos. De eso teníamos que poner la mitad para tomar parte de ese subsidio de 5 mil millones de pesos. Es así que hay una distribución por provincia en una fórmula polinómica donde le corresponde a Entre Ríos el 17.6%. Quiere decir que pasándolo en limpio, la provincia de Entre Ríos pone el 50% de ese subsidio que había tomado a valores del año 2018 al año anterior. Sin contar todo lo que pasó con la inflación. No, nada, no absoluto. Se tomó la base el año 2018, que vuelvo a decir eran 700 millones, 350 millones se compromete la provincia en ponerlo y el 17.6% aporta Nación por ese compromiso. Todo ese fondo se lo distribuye en aquellas empresas que están registradas y que recibían subsidios. Esto, sin duda, había una diferencia para llegar al 100% que había que ajustar. Eso era, no es más que un aumento de pasaje. Usted nos decía, con relación a los subsidios que se estaban dando a la gente que estaba en escolaridad. ¿Hubo hasta amenazas de retirarlos o no? Sí, hubo una presentación de las cámaras de transporte automotor acá de Entre Ríos, donde dado que sus costos no les cerraban, comunicaron que no iban a prestar más el servicio para aquellos pasajes que tienen algún subsidio propio que lo hacen uso las empresas, puesto que, digamos, no podían. Bueno, nosotros lo que les comunicamos, diciéndoles que el 50% de la patente automotor en Entre Ríos es una bonificación que le hace el Estado antorriano para que estos pasajes que tienen que dar por estas circunstancias especiales sean compensados. De manera que no es algo gratis, sino que nosotros estamos compensando para que puedan realizar este servicio. Qué buen dato ese, ¿no? El 50% del pago de la patente está bonificado en Entre Ríos para tratar de ayudar a sostener el beneficio en la escolaridad. ¿De qué nivel a qué nivel? Son de nivel primario, también para algunos funcionarios públicos, para los que son discapacitados, que es muy importante esa función, y también para aquellas personas que tienen problemas de salud y que están debidamente certificados todos los casos. Gracias. 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 Gracias.